Taisho, también conocido como el perro comandante o el gran perro demonio, es el papá de Sheshomaru y de Inuyasha. Su edad no se sabe exactamente cuál es, pero se presume que aproximadamente tiene más de 3.000 años, ya que toda su historia y su desarrollo se cuenta antes de los hechos ocurridos con el tema de la perla de Chikon. Tampoco se sabe en el momento exacto que se casa con Irasue, la mamá de Sheshomaru, pero lo que sí se sabe es que la abandona por Isayoi, la madre de Inuyasha, con la cual permanece casado hasta el momento de su muerte. La leyenda de su fuerza nace porque junto con Kirinmaru, era un rey que gobernaba las tierras del oeste, mientras que su enemigo y amigo gobernaba las tierras del este. Y su vida llega a su final porque se sacrifica por Isayoi, cosa que no queda bastante clara porque si hubiera sido tan poderoso, quizás hubiera podido salvar la vida de todo el mundo. Pero, ¿qué le podemos hacer? Solo tengo una pregunta para ti. ¿Quién es más poderoso? ¿Inuno Taisho o Sheshomaru? Déjamelo saber en los comentarios.